Una semana antes de la hospitalización, Rocío Flores confirma la tragedia que sufrió Manuel Bedmar. Rocío Flores tuvo dos crisis junto a Manuel Bedmar en este 2022. La hija de Antonio David Flores pasó por unos momentos muy difíciles cuando se rumoreaba que él le había sido infiel. Hoy en día tiempo después, finalmente pudieron confirmar lo que tanto se intuía. Rocío Flores regresó a las redes sociales, uno de los sitios donde puede sincerarse y charlar con sus seguidores. La famosa ha tenido un momento de shopping junto a ellos y les ha revelado sus inquietudes a la hora de comprar un cabecero para su habitación. Luego de esto, vino el anuncio con Manuel Bedmar. Rocío Flores está en Málaga, donde se reencontró con Antonio David Flores y sus dos hermanos. Además de su novio Manuel Bedmar. En un momento determinado, la influencer les ha tomado una foto a Manuel y Lola donde se los ve con muchísima complicidad. Ellos y sus conversaciones, escribió Rocío Flores junto a unos tiernos emoticones. La joven no puede estar más agradecida por el vínculo que tiene Manuel Bedmar con sus hermanos y también por apoyarla en cada situación y decisión que se le presenta. Ellos y sus conversaciones. Rocío Flores y Manuel, una pareja que crece. Pese a los rumores y las intenciones de otras personas para que se separen, ellos continúan juntos y más felices que nunca. Al margen de estas publicaciones, Rocío también ha subido ciertas imágenes donde se los ve almorzando en un increíble sitio y hasta se tomaron una tierna foto de novios.